El Aplayance Man presenta. Las pastillas de amortiguación. Desconecte la lavadora del tomacorriente en la pared. Remueva el panel frontal. Mueva el tambor para los lados. Si usted lo siente rozando como metal contra metal, tendrás que comprobar y cambiar las pastillas de amortiguación. Algunas veces, las pastillas se despegan, y se salen de su sitio. Con la lavadora, sin agua en ella, desconecte esta manguera. Remueva los dos tornillos que sujetan el panel superior. Asegure la puerta con cinta adhesiva, para que no se abra. Y abra, el panel superior. Baje el panel por el momento. Recline la lavadora contra la pared. Remueva las dos correas. Ponga le cinta aislante a estos tres tornillos de ojo, de esta manera, para marcarlos. Ponga a alguien a aguantar la lavadora, para que no le cañiga encima. Y acuéstese en el suelo, y remueva, las tuercas de los dos tornillos de ojo en la parte trasera. Use un alicate de presión, para aguantar el tornillo de ojo, mientras le remueves la tuerca. Haga un marco como este, con cuatro pedazos de 2x4 de aproximadamente 10 pulgadas de largo. Coloque la pieza cuadrada, directamente debajo de la polea de la transmisión. Baje la lavadora, encima del cuadro de madera. Esto levantará el conjunto del tambor completo, exponiendo las pastillas de amortiguación. Remueva este resorte, para que puedas trabajar más fácil. Asegúrese de que el conjunto del tambor, está en el centro, para que levante hasta el máximo. Despegue las pastillas viejas, si están pegadas. Y limpie, el área bien antes de pegar las pastillas nuevas. Necesitarás pastillas nuevas de amortiguación, y el pegamento para pegarlas en su lugar. Aplique pegamento a esta área, y deje que se seque un poco. Aplique pegamento a las pastillas de amortiguación nuevas. Ponga la primera pastilla en esta posición, como a 3'16 de una pulgada del borde. Ponga la segunda pastilla como a 5 octavos de una pulgada de distancia de la primera pastilla. Remueva esta tapa y ponga, la otra pastilla en el medio de las otras dos pastillas. Permita suficiente tiempo, para que el pegamento de las pastillas se seque. Trate de que no caiga pegamento, encima de las pastillas. Embarrele la grasa que viene, con las pastillas en la parte superior de las 3 pastillas de esta manera. Recueste la lavadora contra la pared. Remueva el cuadro de madera. Mueva el conjunto del tambor hacia la izquierda. Y atornille, la tuerca dos o tres vueltas en el tornillo de ojo. Mueva el conjunto del tambor hacia la derecha. Y atornille, la tuerca dos o tres vueltas en el tornillo de ojo. Mueva el conjunto del tambor hacia el frente. Y ponga, el resorte en su sitio. Y atornille, la tuerca dos o tres vueltas en el tornillo de ojo. Apriete las tres tuercas, hasta que las tuercas, toquen la cinta aislante, que usted utilizo, para marcar los tornillos de ojo. Asegure el panel superior con los dos tornillos. Pruebe la lavadora en el ciclo de centrifugado, para ver cómo funciona ahora. Asegúrese de mantener sus manos, fuera del alcance de las piezas en movimiento, dentro de la lavadora. Montele el panel frontal. Esta fue la manera de instalar las pastillas de amortiguación. Si este video le ayudo, y usted puede hacer una pequeña donación, para ayudarme a producir, más videos en español, vaya a la siguiente página.